Hijo mío, en verdad me maravilla la unción con que contemplas este sagrado recinto por el que los visitantes suelen pasar a la carrera. Querría penetrar su misterio, padre, pero supongo que se necesita un alma más pura que la mía. No te aflijas, hijo. Todo misterio es insondable por naturaleza. Yo vengo aquí todos los días desde hace muchísimos años y debo contentarme con imaginar, con soñar, con todo lo que encierra esta prodigiosa fábrica de fe, de poesía, de historia y de crímenes también. ¿Y de riquezas? Las riquezas y los crímenes suelen ir de la mano. Se refiere usted a los crímenes cometidos hace muchos siglos por causa de un fabuloso tesoro que se creía escondido aquí. ¿Cómo? Ah, ya sé de qué me hablas. El tesoro de Almanzor fue una verdadera locura. Los hombres llegaron a matarse por él, a traicionarse y hasta renegar de su propia fe. Pero dígame, padre, ¿existió de veras ese tesoro? Uy, eso solo Dios lo sabe. Y aquel que logre juntar el libro partido en dos. ¿Qué libro es ese? Uy, si yo lo supiera. Yo soy un pobre fraile ignorante. Solo recuerdo unos versos que repetía cuando yo entré en la orden. Otro fraile que había, muy viejecito y algo chalado. Decían así. Tú que codicias el oro y de él vives en pos, ¿cómo encontrar el tesoro si el libro se partió en dos? Muy bonito. ¿Y qué significa? Ah, la poesía es insondable también, amigo mío. Como todo misterio. No, 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 no. Gracias.